Algunos demócratas no quieren que el presidente espere a que asuman los republicanos del nuevo congreso para tomar decisiones ejecutivas sobre inmigración. Hoy le dijeron que no le tengan miedo a los republicanos y que pase por alto sus advertencias. Los republicanos por su parte continúan amenazando al presidente. Lourdes Melusanos pone al tanto de esta nueva guerra de palabras. A su regreso al Congreso, demócratas hispanos instaron al presidente Obama para que actúe rápidamente y de la manera más amplia posible para proteger de la deportación a indocumentados y que ignore las amenazas republicanas. Estos republicanos odian al presidente y lo han dominado porque él les ha tenido miedo. Ya que no tenga miedo, que actúe. Los acompañaron veteranos militares con familiares indocumentados. Ellos esperan ayuda del presidente. Cuando regresó de luchar en el Medio Oriente, él supo que su hermana estaba amenazada de deportación. Era tiempo para pelear para mi país y era tiempo para pelear para mi comunidad y mi familia. Todavía no se sabe, nadie más tiene que esperar, puede tomar años y años. Tengo que vivir con un permiso de trabajar cada año y renovarlo. Rubén Gallego, veterano de la guerra en Irak, acaba de ser electo al Congreso por primera vez. ¿Cómo vas a pelear por su país cuando tu país está peleando contra ti? El próximo líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell Lloyd, recibió a los novos senadores de su partido. Él y otros republicanos han dicho que la acción ejecutiva del presidente envenenará el ambiente. La posición fue reflejada recientemente por el presidente del partido republicano. Entonces amenaza al país con una acción ilegal, una amnistía ejecutiva que está fuera de su poder constitucional. Este año, los republicanos de la Cámara rehusaron apoyar una reforma migratoria aprobada por el Senado o presentar su propia medida. Entre las acciones que los republicanos pudieran tomar para responder a una acción ejecutiva del presidente Obama, está el eliminar los fondos para que él no pueda procesar a las personas que quiere amparar. Otros sugieren presentar un reto legal en corte. En el Capitolio Lourdes Melusá, Univisión.